Uno tiene que escoger luchar con lo que tiene, rifársela chido, contarla bien. De una decisión depende tu destino, un movimiento en falso, una mirada perdida y se acabó. Como alguien enseñó, vivir en México es jugarte la día con día. A veces ganas y la cuentas, a veces no. Gracias por ver el video.